Con su permiso, Presidenta. Adelante. Compañeros y compañeros diputados. El 12 de noviembre de 1648 nace en San Miguel de Nepantla, Sor Juana Inés de la Cruz. También conocida como Désima Musa. Sor Juana fue reconocida ampliamente como escritora. Escribió obras de teatro, entre las que se destacan los empeños de una casa, entre otras. Fue sin duda una gran feminista para su época. Su estilo era considerado inapropiado para los estándares cristianos. Pero yo creo que en realidad era congruente con su esencia. Sor Juana no perseguía cumplir mandatos sociales que no coincidieran con sus intereses personales. Y eso la hacía única. Para su época, luchó por conseguir dentro de un contexto machista y misógino, la vida que deseaba. Y todo esto desde un discurso y desde una perspectiva feminista. Hubo una época en la que el acceso a la educación, el derecho a la igualdad y la libertad de expresión, eran tres aspectos celosamente reservados para los hombres. En esta época, la desigualdad y la exclusión para las mujeres, hubo una que se atrevió a ir en contra de esta imposición, para desarrollar una de las plumas más talentosas, una de las mentes más claras que ha tenido nuestro país. Juana Inés Ramírez de Asbaje y Ramírez de Santillana. Ese era su verdadero nombre. Desde niña mostró grandes habilidades para leer y escribir. Se desarrolló en las bibliotecas de su abuelo, ubicadas en las haciendas de Panoayán y Nepantla. Hoy, museos dedicados a su memoria. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer dedicada a la fe y al monasterio. Tal vez, porque esa vida le permitía dedicarse a lo que más le apasionaba, que era aprender. Estudió poesía, teología, astronomía, pintura, lenguas y filosofía. Fue una poetisa admirable, dramaturga talentosa y escritora maravillosa. Definitivamente, Sor Juana estaba adelantada a su tiempo. Sus textos cuestionaban los estereotipos de género y la relación con la autoridad. Cuestionan estructuras sociales que hemos podido empezar a disolver apenas siglos después. Gracias a mujeres como ella, hoy podemos las mujeres hablar desde esta tribuna, representando la voz de quienes nos confiaron sus votos. Podemos votar y ser votadas. Y aunque nos falta mucho para gozar de igualdad sustancial, estamos en el camino correcto. Así como Sor Juana luchó por un mundo de inclusión e igualdad, nuestra misión es transformar en leyes nuestro compromiso con la igualdad. Y por supuesto, nuestro compromiso con el feminismo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Ortega de la Cruz.